Si oye el rezo raro tambor sobre la playa del mar Si oye resonar tambor sobre la playa del mar Si todos gozan la cumbia a la sombra del palmar A la luz de blanca luna como se oye resonar A la luz de blanca luna como se oye resonar Goza mi negra bailando cumbia Sobre la playa del ancho mar Goza mi negra bailando cumbia Sobre la playa del ancho mar A la luz de blanca luna como se oye resonar ¡Ay! Se escucha ritmo de fiesta, muy alegre y suave el ton Se escucha ritmo de fiesta, muy alegre y suave el ton Desembarcan los marinos en la nave que llegó Y agarrando a sus parejas, gozan este alegre son Y agarrando a sus parejas, gozan este alegre son Gozan mi negro, bailando cumbia Sobre la playa, del ancho mar Gozan mi negro, bailando cumbia Sobre la playa, del ancho mar Gozan mi negro, bailando cumbia Sobre la playa, del ancho mar Gracias.